¡No va a entrar Ludo! ¡Ludo! ¡Que no entran por ahí! ¡Acabemos con ellos! ¡Volvete a un pincho! ¡Ludo! ¡Ambrosio, abre esta puerta! ¡Ay, peludito! Bien, ya tuvieron suficiente. Pues ahora, si arrojan las armas, les garantizo un juicio justo. ¡Luda! ¡Será gu environments! ¡¿Inquidirlo? ¿Quién se dice el demonio? ¡¿Inquidirlo? ¡Requidad! ¡Requidad! ¡Que � remedio! ¡¿Se le da? ¡Adeč! ¡Uside! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No se da el terreno! ¡No se da el terreno! ¡Bien, bien! ¡No retrato! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me voy a sacar a ti! ¡Vámonos rápido! ¡Aquí se va a dar de mi casa! ¡Vámonos! ¡Aquí se va a dar de mi casa! ¡Aquí se va a dar de mi casa! ¡Aquí se va a dar de mi casa! ¡Bien! ¡Borran! ¡Bien! ¡Ey! ¡Acabo de dispararte! ¡Por aquí! ¡Aquí los tarenos! ¡Y ahora ya no! ¡Cuidado con la roca! ¡Estoy bien! ¡No hay problema! ¡Sí! ¡Dimos las manos! ¡Estoy en eso! ¡Maldita! ¡¿Para qué las quiero?